Con un módulo instalado afuera de recaudación de rentas del Estado, es como se brinda atención a los mexicalenses interesados en regularizar sus autos irregulares o chocolates. Desde la mañana de este viernes, ciudadanos acudieron al módulo para realizar su proceso de regularización ante el registro público vehicular, o en su caso, para aclarar dudas relacionadas al registro previo que se debe realizar en Internet. Aquellos interesados en regularizar su vehículo pueden agendar una cita en la página de Internet que aparece en pantalla, donde deberán colocar sus datos y los de su vehículo. Según datos del Servicio de Administración Tributaria en Baja California, se espera que en los próximos días el módulo sea trasladado a las instalaciones del FEX, con intención de brindar mejor servicio sin afectar a otros usuarios. Con información de Andrea Jiménez e imágenes de Arturo Saseña, para El Imparcial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!